Yo estudio en el Rosa de Santa María. Yo estudio en el Rosa de Santa María. Nosotros estudiamos en el Rosa de Santa María. Yo también estudio en el Rosa de Santa María. ¿Y tú? Institución Educativa Privada Rosa de Santa María. Apertura, matrículas 2017. Para sus niveles, inicial, desde los dos años, primaria y secundaria. Profesores especializados para cada área. Te ofrecemos nuestra experiencia con la mejor metodología, garantizando la calidad en la enseñanza. Sistema preuniversitario con simulacro tipo admisión. Además, ofrecemos laboratorio de cómputo, biblioteca, biblioteca, becas a los mejores alumnos. Nuestros campeones son la mejor garantía. Te invitamos a formar parte de Rosa de Santa María. Informes. Urbanización San Isidro Labrador. San Vicente de Cañete. Teléfono 581-1177. Inicio de clases. 6 de marzo. Institución Educativa Privada Rosa de Santa María. ¡Más de un colegio!